Y otro hospital en crisis es el José Ignacio Baldó de Caracas. Médicos, enfermeras y trabajadores han declarado el cierre técnico del centro de salud. Ocho pacientes portadores del virus del VIH fallecieron por la falta de antirretrovirales. A esto se suma la muerte de seis niños por la falta de medicamentos, cifra que puede incrementarse en los próximos días si el Ministerio de Salud de Venezuela no toma los correctivos. No hay comida, no hay insumos, no hay medicinas y los pocos aparatos que quedan no funcionan. El escenario es desolador para quienes no tienen recursos. No funciona, la gente se está muriendo, así de sencillo. Y eso es lo que queremos que el Ministerio y el Gobierno Nacional nos mire, se dé vuelta y venga al hospital. Nos acompaña aquí en el hospital con los pacientes, con los familiares, con nosotros los médicos, que no nos hemos ido y no nos vamos a ir porque queremos trabajar por este hospital. Desde hace cinco meses, los pacientes portadores del virus VIH no reciben los antirretrovirales en Venezuela. Para los médicos, es un genocidio. Efectivamente, por lo menos, va un mes y medio más o menos, donde han muerto ocho pacientes VIH, los cuales llegan en muy malas condiciones porque tienen meses, no hay tratamiento antirretrovirales. De manera que cuando llegan, llegan con un cuadro de complicación muy importante, que es poco lo que nosotros podemos dar. La mayoría de los exámenes tienes que hacerlos por fuera, todos tienen que comprarlos. Los médicos se sienten de manos atadas y se han convertido en acompañantes de pacientes al no tener la infraestructura para curarlos. Y lo que estamos haciendo es sencillamente aquí, acompañar a los pacientes a tener una muerte mucho más digna, porque eso es lo que estamos haciendo, acompañarlos, porque el trato digno que se le debe dar, ni siquiera se lo podemos dar porque la infraestructura no da para más. La indolencia gubernamental es el calificativo que han encontrado los médicos ante la crisis. Enero a marzo han fallecido seis pacientes en pediatría, en el departamento de pediatría, y la mayoría de los pacientes llegan desnutridos, y en vista de que están desnutridos y el tratamiento antibiótico que reciben, en muchas ocasiones no es el adecuado porque no contamos con el tratamiento antibiótico necesario, el paciente se complica y fallece. Para los pacientes, los médicos están haciendo milagros para salvar vidas, mientras el gobierno es indiferente ante la crisis. Los médicos son muy buenos, están tratando de ayudarnos en lo humanamente posible, pero este gobierno tan, no sé, tan obsoleto, idiota, inútil, que lo que está tratando es de matarnos porque se están muriendo los pacientes. Antier a mi lado se murió un paciente porque no consiguieron el medicamento para poderlo salvar. Médicos, enfermeras y pacientes del hospital José Ignacio Baldó, mejor conocido como El Algodonal, le exigen al gobierno de Nicolás Maduro que acepte la apertura del canal humanitario. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN24.